buenos días buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a castelvania symphony of the night el gameplay si vamos a continuar con el gameplay de este juego maravilloso que hemos estado jugando ya bastantes partes como este parte 40 no mentira no vamos a hablar de 40 pero vamos a una parte avanzada de tienes habíamos regresado al castigo normal y en el castillo normal voy a develar partes que no había develado al comienzo por irme rápido para sacar las mejores armas voy a ir primero al top top of castle que es este la parte donde está el doble salto en la parte alta después voy a ir a la capilla o esta parte que parece una escadrita en la parte izquierda superior y después voy a ir al orrox quarter ya para ver si puedo hacerlo vamos por allá estoy en el top subir ahora aquí no en la parte alta es así por acá y aquí vamos a subir todo arriba firma acá y aquí arriba vamos a obtener cuando se faltó y lo más alto que no sale a ver vamos a ver vamos a hacer aquí para que salga si ya tengo esa parte en uno de los vídeos les explico este pequeño bug cuando no les sale el mapa este salte golpeen la cabeza del lucardo aunque le duela y conviertas en globo pues de esa manera van a poder obtener este que el mapa se asombré si es un pequeño bug ahí que a veces ocurre listo ya estoy acá abajo y voy a obtener esta parte que no la tengo vamos a hacer los flea raider que siempre les gusta molestar que vengan los flea raider por favor vengan para aniquitarlos los flea raider 4 ya está siento el fila raider pero tengo tiempo para estas cosas quiero hacer una pequeña rua que es rush nos falta aquí arriba no te quiero hacer nada, ¿por qué vienes? por aquí es es aquí, es más adelante ¿sabes qué? mejor me voy a hacer para que no me moleste listo, ya está todo esto de velado ahora vamos vamos abajo de manera rauda para ir a la parte de escadrita que les comento que está en la izquierda, en la superior izquierda cuidado, oye que así es que así es vamos por aquí de frente bajamos, entramos en lo siento Axonite pero ya no tienen el nivel de la zona con lo más rápido que se pueda no quiero eso paramos, no quiero el diamante ¿quién diamante? no sé qué, no sé ni qué es listo y abrimos la puerta ya está ya está, estamos aquí estamos, vamos de frente frente, de frente todo turú, 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 turú casión de iglesia, ¿no? acá había un boss fight que ya no está ahora Medusa, ¿no? no me acuerdo no, acá estaba en este el hipogrifo el normal en el volteado hasta ahora Medusa adiós, adiós medio su jabalín Se le pararé por el medio Cojamos por aquí Cuervo del mal, adiós Listo Aquí es Vamos aquí con todo Bajamos, 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 bajamos Y aquí entramos Estamos aquí Y acá no nos develó Gran parte, vamos a develar esto Perfecto Aquí arriba tampoco tenemos Hay unos bugles que no agarré ¿Qué son estos? Bugles Qué directos, no bugles ¿Qué son estos los bugles? Aquí arriba no agarré nada Morning stop Otra vez que hacernos tipo cachiporro Acá olvidé algo Mi gato está moviando ¿Por qué estará moviando a mi gato? Agarró No, falta arriba Aquí falta Listo Se va a dar peldaño por peldaño Sí, es engorroso pero Es lo que pide el juego Voy a ver el corner guard Bueno, ya está Listo Ya está el angle life Ya está Cuidado con el fogazo Y aquí subimos Listo Listo Magic misión Cuidado Magic misión Mystic pendant Listo Faltó la última Que es esta No, no es esta No, es la que sigue A ver Es la que sigue Creo que se lo agarra Aquí debe ser Ya está Ya está Tenemos toda la escaderita Ahora vamos de frente Para develar también el laboratorio Ahí faltó la bajadita Y una bajadita con un ascensor Que no la tenemos También hay que develarlo Aquí Creo que es arriba Bueno, arriba y abajo Los dos me faltan Vamos por arriba Y de ahí Hacemos este El efecto El efecto U Ya volvemos Aquí Frente Adiós Siento Beauty Sombra Por aquí Me devela A ver si Ahora me falta Bajamos Con la posición marcial Baja, baja, baja Acá está el El escudo de la vaca Creo, ¿no? El escudo de todo No me acuerdo No sé Es que acá hay algo Ah, no Estamos Los son glases Bueno, es lo que sea Bajamos No quería subir Quería bajar Y me voy a bajar De la mala Este de aquí Y reventamos Esto Y agarramos El vacillote Bajamos Perfecto Vamos al frente Vamos al frente Esta parte Esta parte no la tengo No sé por qué Mira la parte alta Creo que puedo subir Por aquí, ¿no? Sí, aquí puedo subir No lo había hecho Voy a hacerlo Acá hay un vampiro Creo que Un perro No me acuerdo No me acuerdo Sí, el lobo Acá está el lobo El lobo Que fue este Creo que este lobo Es el que corre Con toda la velocidad Sí, a ver No, 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 no No quiero eso No quiero eso ¿Qué onda con las Biblias? Siempre Ah, yo perdí mi reloj No Bueno, ni modo Eh, ya Tengo esta parte Y voy a volver Ah, no Ahí me falta El save room ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Entra este save room? No lo necesité ¿Ya ven? Me falta ese Bueno, que estoy aquí grabando Listo Y ya pues ya tenemos Este, toda esa parte Sí, 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 sí Es un porcentaje importante Como ya tenemos 10 minutos Vamos a dejarlo por aquí ¿Sí? Eh Si les ha gustado El video Eh Déjense un Un like Un comentario Todo lo que guste Estoy presto a responder Todos los comentarios Y las críticas Bueno Siempre es Bueno escucharlos Leerlos ¿Sí? Eh También Suscríbanse Eh No les cuesta nada Es absolutamente gratis Y les dejo mis redes Para que estemos en contacto ¿Sí? Gracias por todo Adiós